¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. PAMI, información importante. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, alcanzó un nuevo récord de atención oftalmológica al registrar en los últimos siete meses más de 2,5 millones de turnos, junto con la entrega de 650.000 pares de lentes a los afiliados de todo el país. El beneficio incluido dentro de las facilidades dispuestas por el programa La Libertad de Elegir solo prevé el requerimiento de la credencial y DNI al momento de iniciar la solicitud. Desde la implementación de esta medida en julio de 2022, más de 870.000 personas afiliadas recibieron atención oftalmológica y se realizaron casi 100.000 operaciones de cataratas, destacó PAMI a través de un comunicado. PAMI garantiza la cobertura total de los lentes para sus afiliados de todo el país. En este sentido, la directora ejecutiva de la obra social, Luana Wolnovich, subrayó también los avances logrados en el listado de centros de recepción. En la actualidad ascienden a más de 850 desplegados en todo el territorio. Como primer paso para acceder a los anteojos gratis, los afiliados PAMI deberán realizar una consulta con el oftalmólogo de su preferencia, quien emitirá una orden médica electrónica prescribiendo los lentes para el paciente. Esta receta cuenta con una validez de 90 días. Luego, únicamente con su credencial PAMI y su DNI, podrá elegir libremente la óptica donde realizarse sus anteojos, en la nueva cartilla médica. El PAMI cubre el 100% del costo de los lentes. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.